Lo que... ¿Podrías al menos pedirme explicaciones de lo que acabas de hacer? No sé, digo yo, así como dato. No sé qué es lo que ha hecho este hombre, que la verdad, me ha asustado bastante, pero bueno. En fin, no voy a hacer más comentarios. Voy a hacer una cosa.